Grupo de Oro Presenta Tres muertos y un lesionado fue el saldo de una balacera registrada en el interior de un depósito de cerveza ubicado en la calle Aquiles Cerdán de la tenencia de Tiripetío, perteneciente a la capital michoacana Los hechos se reportaron cerca de las 18.15 horas cuando elementos de la policía estatal así como efectivos de acuizio fueron alertados de que en el citado lugar se había registrado una balacera Al sitio también llegaron paramédicos de protección civil quienes auxiliaron a un hombre que resultó lesionado mientras que en el interior del depósito de cerveza se confirmó la muerte de tres hombres de aproximadamente entre 25 y 30 años de edad quienes recibieron diversos impactos de arma de fuego Tras los hechos se registró un fuerte operativo por parte de la policía estatal efectivos ministeriales así como de la policía de acuizio para ubicar a los supuestos agresores Con imágenes e información de Leo Vigildo González, Agencia Cuadrativa